Hola, buenas a todos, aquí YUNIT y hoy voy a haceros un vídeo así un poco especial, ¿vale? voy a estar pasándome así una misión mientras os hablo de, bueno, pues cosas sobre Monster Hunter el nuevo juego que van a sacar, no saben cuándo del Monster Hunter 4 ¿no? y bueno, lo primero que quería comentaros es que me he hecho una nueva armadura, como podéis ver la de Dover y, pues eso, venía a comentaros del Monster Hunter 4, ¿no? pues Capcom va a sacar, pues, un nuevo juego de Monster Hunter no sé cuánto, ya lo he mencionado y, bueno, pues eso va a estar centrado bastante más que en los anteriores en las plataformas se incluye un nuevo Team Airlines estas mejoradas cuando escalas que en este juego es bastante lento, ¿no? pues en este nuevo juego que van a sacar vas a poder ir mucho más rápido escalando pues escalar en todas las direcciones y cuando hayas un saliente puedes saltar, ¿no? pues eso también van a sacar nuevos monstruos todavía no se han confirmado ¿cuál es? se cree a ver, los que se saben son un nuevo dragón anciano creo que es un dragón anciano no sé llamado Goamagara en japonés es como un dragón negro así que lanza unos rayos negros que infectan a los demás monstruos y les mete el virus de dragón que es una nueva plaga que también se puede infectar a los monstruos y los monstruos la pueden contagiar que hace a los monstruos bastante más agresivos y más potentes luego está el quechahuacha vale es un hombre japonés que es así como un monete con unas orejas muy grandes y una trompa muy gay tiene así unas garras muy largas y como unas alas vale unas membranas que le permiten planear va a ser el primer Pelagus capaz de volar en esta en el Monster Hunter ¿no? entonces luego también hay otro es como una arañita no me acuerdo muy bien del nombre es un nuevo tipo lo voy a llamar arácnido porque es una mezcla entre Neopteron y Carapacion para los que no sepan que es un Carapacion el Monster Hunter Freedom Unit y Freedom 2 y Freedom coño había un tipo de monstruos llamados Carapacion que eran como unos cangrejos ¿no? entonces pues va a ser como tiene reúne características tanto de Carapacion como Neopteron luego también hay otro ehm anda vaya otro Neopteron ehm que es así pequeñito que se llama Kuchu o Kung Fu o algo así ehm sí con K y ehm pues eso que no hay muchas más informaciones es un cien pies mini entonces eh 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 pues trepar por las paredes y eso eh nuevo monstruo pues por ejemplo también hay como un monstruo que es así como una rana enorme con unos colmillos mola más que una rana ¿vale? no os imaginéis una rana ahí literalmente ¿vale? es como un anfibio también es una nueva clase de monstruo y eh pues también hay eh como una especie de bicho que es como una serpiente enorme ¿vale? y eh vive en el gran desierto tiene bueno en un desierto ¿vale? no gran desierto o en un bosque ¿vale? no sé eh y tiene como un pico estilo nargacuga ¿no? y eh eh te enrolla y eso tiene ahí unas placas por la espalda es así color verde bueno si eso os pongo imágenes en la descripción o algo ¿vale? eh entonces entonces también en un trailer hay como un dragón enorme estilo jen moran ¿sabes lo que son jen moran? ¿no? pero bastante más grande ¿no? eh y tiene también vas en cazadragones a por él y no sé si te colmios o no se va muy poco y pues eso es así un bichejo entonces eh creo que no me dejo ningún monstruo eh también vuelven otros monstruos como el velocidrón jendrón cutcú con galala me cago en la puta con perdón eh pues eso eh con galala eh como he dicho antes el koamagara puede infectar con el virus a cualquier monstruo y hacen una cosa así rara como revivir antes que se me olvide hay una nueva opción en el juego que se trata de eh saltar encima del monstruo y hacer como un forcejeo y empiezas a a cuchillarle es super hardcore vale eh empiezas a ir a cuchillarle hasta que te eche vale si chilla o algo te caes eres un cazador tampoco te ilusiones mucho no eres ahí super mal y eh pues eso dos nuevas armas incluyen están el báculo de insectos creo que se va a llamar no tengo ni idea es así es así como un palo con una cuchilla y un eh una cosa una cosa circular y tienes como un escudo un escarabajo una mariposa y esas cosas y entonces en cuanto tú puedes hacer un sonido para darle vida a ese a ese bicho y entonces que ataque al monstruo no eh y puedes hacer así combos ágiles como con una katana y puedes saltar como si fuera una pértiga vale es a mi me parece que ha sido un poco excesivo lo de saltar y eso parece que eres así un poco como vamos que no es monstruo hunter pero bueno yo igualmente me lo compraré seguramente eh por tenerlo porque yo creo que promete entonces eh también hay otra nueva arma que se llama creo que hacha de carga que es así como un hacha enorme que si la divides en dos eh se convierte en una espada y escudo enorme entonces pues eh en modo espada y escudo son los combos super parecidos al espada y escudo y eh solo que eh creo que quita más y luego en cuanto la convierte en hacha eh pues eh hace combos muchísimo más potentes tiene aparte eh ataques de golpe que pueden dejar en cabo al enemigo puede cargar golpes es impresionante ese arma y bueno van a sacar eh una demo no sé cuándo vale en Japón van a sacar este juego en verano en este verano pero ya sabéis que en Europa lo sacan bastante más tarde así que pues nos tendremos que esperar la demo como estaba diciendo la no sé cuándo la sacarán pero se incluyen todos los tipos de armas y hay una lucha contra el quechaguacha ah vale eh y luego otra contra el tigre la quechaguacha es fácil y el tigre es la difícil ya y te dan todas las armas como hemos dicho podemos probar el báculo insectos le hecha de carga que no sé a vosotros pero a mi me hace bastante ilusión y bueno esto es todo vamos a ver si me paso la misión si era para coño para que se haga una imagen de fondo y yo creo que ya os he comentado todo pues like fab sub y comentar ¿no? hasta luego